Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Aleja de ti La vanidad Aleja de ti Toda maldad Aleja de ti La vanidad Y la hipocresía Ayúdame a andar Libre y feliz Sin miedo y confiar De tu poder Y con mi canción Puedo ayudar A la Uber Guárdame en tu mano Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano La vanidad y la hipocresía Ayúdame a estar libre y feliz Sin miedo y confía En tu poder y con mi canción Pueda ayudar a la juventud Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano, no dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano, guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano, no dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano, 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 guárdame en tu mano